Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, bienvenidos a otra jornada, otro repaso que tenemos en nuestro programa semanalmente, en estos minutos, esta media hora que nos encontramos hoy rápidamente desde las calles Neuquinas, una vez más haciendo este pequeño repaso. Me tomó una pequeña vanidad en la introducción de nuestro programa por un hecho muy enojoso que quiero tomarme unos minutos para relatárselos y para contarles en qué situación también estamos nosotros como laburantes de medios de comunicación. En la época más dura de la pandemia, allá en el invierno del 2020, hicimos un programa que trajo mucha cola, en el buen sentido, junto a Raúl Baigorria, un viejo conocido en nuestro programa, un gran amigo de nuestra producción, un trabajador responsable también de la representatividad de los choferes de las ambulancias del Castro Rendón, en donde se iba contando y relatando una situación muy enojosa respecto a todos los trabajadores de salud y a las condiciones en las que iban desarrollando su trabajo durante la época más dura de la pandemia. Ese trabajo lo hicimos en una invitación que nos hicieron los compañeros, que lo hicimos en una ambulancia en la madrugada recorriendo todos estos lugares. Ese programa tuvo una consecuencia periodística muy impactante, porque gran parte de las cosas, por no decir la totalidad del trabajo que hicimos ese día, ese trabajo periodístico con información pública, se terminó cumpliendo. Todo lo que decía Raúl de lo que iba a suceder con las trabajadoras, los trabajadores de salud, termina sucediendo. Gran parte de ese trabajo, que obviamente es público como todo lo que hacemos nosotros, tuvo el mérito de tener la mirada de un laburante adelantando primero en qué condiciones iba a recibir el cuerpo de trabajadoras y trabajadores a la pandemia, en un momento en el que no se hablaba de vacuna, no sabíamos nada, solamente había que cuidarse y mantener estrictas normas de distanciamiento y de cuidado colectivo, pero por otro lado el saqueo constante que hay en Neuquén Capital del erario público. En este caso, la sanidad. Un tema que a nosotros siempre nos ha rodeado nuestra agenda de Cartago. Siempre hemos hablado de cómo se saquea al Estado y cómo con distintas variables se sigue saqueando al espacio público, en este caso a la salud, tomando lo público como también lo cotidiano. Los negocios con los parques automotores, el tema de las ambulancias paradas, los talleres que siempre traban a las ambulancias nuevas, las condiciones en las que los choferes trabajan, que los choferes terminan siendo camilleros, traumatólogos, pediatras, parteros, bueno, todo lo que ya sabemos. Después también cuando hablamos con las trabajadoras de salud que llevaron esa jornada gloriosa que se llamó el elefantazo, también nos relataban lo mismo. Y bueno, incluso cuando hablamos con nuestros amigos y amigos de Cipro Zapune, que es el sindicato profesional, también relatan lo mismo. Siempre la idea nuestra es mostrar el saqueo del Estado, en este caso de la salud, a través de funcionarios que tienen obviamente sus patas puestas y su mentalidad en lo privado. Digamos, es la historia del MPN hace ya más o menos 60 años, más o menos, ¿no? Negociar por todos lados y apropiarse de renta pública. Ahora nos llamaron a declarar por ese programa. ¿Cuál es el problema con que nos llamen a declarar o no? Porque le han elevado un sumario a Raúl respecto a todo eso, que lo hace el Ministerio de Salud. Y me llaman a mí. Me llaman a mí, a mi teléfono, pidiéndome ir a declarar en un apriete muy educado, como hacen los aprietes generalmente del MPN, a la prensa que no le responde. Son aprietes educados. Mucho más tampoco pueden hacer porque como nosotros no tenemos pauta estatal, no trabajamos ni con lotería, ni con turismo, ni con nada que tenga que ver con la pauta estatal, no porque no quisiéramos. Creo que tenemos todo el derecho, como cualquier laburante de prensa, a participar y a presentarnos. Pero jamás nos dieron bola. Así que tampoco vamos a comernos mucho ya la cabeza. Ya tenemos más de 12, 13 años laburando con Cartago. Nunca nos dieron pelota. Siempre laburamos con organizaciones sociales, con sindicatos que les interesaba participar en la difusión de nuestros contenidos y generar otro insumo. Así que nos hemos sostenido con escarbadientes en esta, iba a decir, cruzada. Pero bueno, no es para tanto. Ponemos el micrófono. Pero, ¿qué es lo enojoso de todo esto? Primero, si me llamás a declarar, mándame una cédula. Y si querés que me presente en calidad de qué, me mandá una cédula. Así yo veo. Si contacto un abogado, que tenemos. Si contacto una abogada, que tenemos. O si nos patrocina alguien, o vemos en qué condiciones. Segundo, ¿por qué lo hacés a mi teléfono? ¿Por qué me llamás? Nunca vos podés llamar a alguien y decirle, insisto, que te presente. Digamos. Y menos el Estado. Menos el Estado. Pero, por otro lado, siempre esa teoría que ellos llevan a la práctica. Cuando digo ellos, hablo de estos funcionarios de media gama, que tienen más de 200 lucas de renta mensual, y que asumen ya esta postura de empresarios enojados con la peonada que se les revela. ¿De dónde sacan este tipo de comportamiento? Bueno, viene para largo, porque tiene mucho que ver con esta mirada extrema sobre el nivel de guita que se maneja en la provincia, quienes muerden esa guita, y quienes empiezan con esta historia de la meritocracia, lo aspiracional, a formar parte de toda una jerarquía de élites que deciden sobre la vida pública desde hace ya, por lo menos desde que apareció el primer pozo ahí en Loma Campana. O sea que es un tema para discutirlo. Yo lo que quería era contarles a ustedes esta situación, que es muy enojosa, es molesta. La mirada siempre es castigar a los laburantes, siempre castigar a las y los laburantes que demuestran el saqueo, tanto de la educación pública, en este caso de la salud pública, y ahora también medio que tirar ahí una onda por elevación a aquellos que les ponemos el micrófono. Muchachos, muchachas, no es muy complicado. Nuestra agenda va a ser siempre la agenda de los que están o laburando, sosteniendo obviamente las condiciones para que todo esto sea lo más digno posible, o mostrando una mirada alternativa a lo que pasa en el mundo, que es lo que hacemos desde que existimos. ¿Cuál es el pecado? Ponerle siempre el micrófono, las cámaras a las y los laburantes. Nuestros programas son públicos. Todo lo que hacemos está en internet, a menos que lo censuren ahora por lo de la guerra, pero bueno, porque ese también es otro tema que ya lo hablaremos. Pero todo nuestro laburo es público, lo pueden encontrar en cualquier lado. No sé cuál es la historia de empezar a perseguir laburantes por un programa que se hizo, por una investigación que es pública y por datos que fueron públicos. Lo que denuncia Raúl Baigorria, o lo que cuenta en la nota, pasó. Les quiero contar algo muy doloroso. La esposa Raúl falleció casi en una profecía autocumplida que el propio Raúl cuenta que él le puede pasar en las condiciones en las que estaban laburando. Y la esposa Raúl era laburante también del sistema público de salud. Cuando vos denuncias las condiciones de mierda en las que hacen laburar a la gente del Castro Rendolo del Heller, en vez de preocuparse de susanar eso, quieren asustar a los laburantes, castigarlo, y también castigarlo a nosotros por difundirlo. Bueno, muchachos, no es todo el clúster de Vaca Muerta. No son todos, no todos los que tenemos la posibilidad de hacer un programa de televisión o laburar en radio o escribir en internet, estamos interesados en participar de las rentas petroleras y viajar a Buenos Aires y entrevistar cómodamente a funcionarios en lugares, en cómodas poltronas. A muchos, y a muchas, creo que la gran mayoría nos interesa ver qué piensan los laburantes. Los que generan la riqueza. En esta, la provincia más rica del país. Que hoy está llegando a una indigencia de casi el 10% y una pobreza del 41%. Disculpen, tenía muchas ganas de arrancar el programa y contarles eso. Y tengo tanta calentura que vamos a ver hoy el programa por el cual le inician un sumario a Baigorria y también nos quieren meter a nosotros a que vayamos a declarar. Así que, un repaso de lo que fueron esos programas y la cola que provoca. Mirá que somos un pequeño programa perdido en uno de los sistemas de transmisión de contenido más conocido de Argentina, que es cablevisión, flow, lo que vos quieras. Pero nosotros no tenemos un horario central, ni estamos todos los días. Y eso también, incluso, le puede llegar a molestar. Bienvenidos, vamos a este repaso. Y vean, por las cosas las que quieren sancionar. A una parte la prensa y a gran parte los laburantes y las laburantes de esta provincia. Cuando contás cómo chorean en el sistema público de salud. Bienvenidos.